Y el docker exec sí que vamos a poder conseguir algo similar, no es realmente una conexión SSH porque no utilizamos el protocolo SSH ni el puerto 22 ni nada similar, pero sí que vamos a poder decir, quiero ejecutar dentro de mi contenedor un proceso y eso lo hacemos con docker exec. ¿Vale? Docker exec no sirve para sacar sesiones, sirve para ejecutar lo que os dé la gana, un comando. Si el comando es una shell, conseguiréis la shell. ¿Vale? Es muy importante también que entendáis eso. ¿Vale? Docker exec no es para acceder al contenedor, es para ejecutar algo en un contenedor. Puedes utilizarlo a tu favor para entrar en el contenedor y sacarte una shell. Entonces vamos a probarlo. No tenemos nada en ejecución ahora, lanzamos un docker run menos d nginx. Y ahora docker ps, docker exec. Menos it. No, sí, docker exec menos it el contenedor, el id o el nombre, lo que os dé la gana. Menos it aquí es un poco lo mismo que en el run. Es para tener como una sesión interactiva. Para asociar una tti, que es una consola virtual y el stdin y la entrada de datos por tu teclado. Y decimos que el comando, por ejemplo, queremos el comando bash. Claro, esto va a funcionar. La respuesta es, depende de si la imagen nginx tiene comando bash. Porque las imágenes súper seguras y más pequeñas, nunca las tendréis con bash. ¿Vale? A nivel de seguridad, cuando tú creas tus dockers, si eres muy paranoico y no quieres que nadie pueda entrar, le intentas quitar hasta la propia shell. ¿Vale? Pero el nginx sí que la tiene. Entonces, aquí, ahora ya hemos entrado, hemos sacado un bash dentro de nuestro contenedor. Hacemos un ps-fe. Mira, pero comando ps no tenemos. ¿Vale? Estamos en el directorio raíz. ps no tenemos, ni siquiera comando ps. Qué capullín. Pero podemos ver, por ejemplo, el ficherito docker entry point, que era el que tenía la propia imagen para lanzarse. Con lo cual, aquí podríamos investigar cómo se lanzaba cat. Supongo que tendremos. Vemos cómo se lanzaba el nginx y vemos aquí el shell script de arranque. Y dice que va a hacer algo en docker entry point punto d. Yo creo que va a ejecutar los scripts que haya por ahí. Si entramos aquí, docker entry point punto d. Vemos que hay tres pequeños scripts, con lo cual va a ir lanzando cosas. Y al final lanza el nginx. ¿Qué es lo bueno? Que estamos dentro del sistema de ficheros de este contenedor y tenemos una shell interactiva. Normalmente este tenía bus, pero está súper capado porque no tenemos ps, con lo cual no puedo ver los procesos en ejecución. Hay muchos que sí tienen. Y aquí en el nginx no sabría cómo ver exactamente los procesos en ejecución. Netstat ya no creo que tenga. Si no tiene ps, pues no tiene netstat. A veces lo que puedes hacer, como tiene apt, pues apt-get install, te documentas y miras. A veces cuando quieres realmente hackear un contenedor y realmente necesitas ver cosas porque hasta le puedes instalar tú el software. ¿Vale? O sea, no pasa nada. Es en este contenedor. Luego lo destruimos, creamos uno nuevo y no tendrá toda esta basurilla que le hemos metido. Luego haremos cacharreos de estos. ¿Vale? Pero vamos, aquí si quisiera esto, pues miraría el comando ps, install ps in docker. Pues nos dirá cuál es. ¿Ves? El paquete es este. Proc ps. Apt-get install, proc ps. Pues le instalo esto a este contenedor. PS-F y ya tengo. Aquí tengo los procesos, el nginx y selpid. O sea, venía capada, pero bueno, si alguien consigue acceso de root a este docker, pues se puede instalar el software. Pero si pruebas a ser root, ¿no? Bueno, pero necesitas acceder como root primero a la máquina para poder, o con permisos de docker. Eso es. El que tenga permisos de docker en una máquina puede ser root en todos sus contenedores. Ya, pero por defecto, ningún contenedor va a tener un usuario que no sea root, ¿no? Sí, 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 sí. Lo veremos en los docker files. Muchas veces, también por seguridad, querremos que nuestros contenedores se lancen como usuarios normales. Y en la creación del contenedor crearemos el usuario, le daremos una ID y le diremos, córreme el proceso principal como este usuario, ¿vale? De hecho, la imagen de nginx, el proceso padre corre como root, pero el resto de procesos ya corren como nginx. Con lo cual, esto es un nginx normal y corriente, donde si alguien te hackea lo que es el servicio web, ¿vale? Te hackea y te consigue permisos de usuario nginx, no de root, ¿vale? Para conseguir permisos de root, te tienen que hackear el contenedor a nivel de máquina de contenedores, ¿vale? Como si entras en la propia máquina. Pero eso, y nos falta el netstat. Pues si queréis netstat en un comando, dices, joder, ¿por qué es que necesito ver? Netstat en un nginx podría ser súper útil para ver los puertos abiertos y las conexiones. Este contenedor igual tiene conexiones con 700 clientes. Funciona fatal. Necesito verlo. Mierda, no tengo netstat. Pues, ¿qué puedes hacer? Instalarte el netstat. Netstat. Install docker. Creo que es netútils el paquete, ¿vale? Pero bueno, por si acaso. Nettools. Mira, no. Apptget install. Nettools. Pero alguno me podría decir, oye, tienes aptget. Igual es que en alguno no tienes aptget. Pues es verdad. En el que no tengas, te han fastidiado. Igual tienes Zoom, si estaba basado en CentOS o en Red Hat. Pero igual tampoco lo tienes. O sea, depende. Al final vas a trabajar con lo que tengas. Si es un contenedor súper capado y sin nada, prácticamente no vas a poder. O vas a poder intentar documentarte a ver si los creadores de ese contenedor te han dicho alguna forma de poder meterle mano. Pero ahora mismo ya podría hacer un netstat menos atube n. Pipe grab, listen. Puertos en ejecución. El 80. Todo. Pues nada. Aquí no se conecta. Netstat menos a n. Y si me conectara desde la máquina, pues veríamos las conexiones. ¿Vale? Docker exec muy útil. Pero recordad. Docker exec no es para BAS. Es para ejecutar lo que os dé la gana. Se puede utilizar para BAS. Cuando no tengáis BAS en un contenedor, probad SH. ¿Por qué? Porque SH es la Born Shell, que es una Shell menos potente que BAS, más antigua. Pero es como la Shell estándar en Unix, la más antigua. Y puede haber contenedores que no tengan BAS, que es más pesada, pero tengan la antigua, la Shell. ¿Vale? La Born Shell. Incluso si tampoco podéis lanzarlo así, probad barra BIM barra SH. Porque igual no estaba en el PAD. ¿Vale? Igual os dan un contenedor sin PAD y solo por la tontería esa no conseguís entrar. ¿Vale? Al final es ir probando cosas o ir pensando por qué no podéis entrar. ¿Vale? Docker exec muy interesante e importante. Si hacemos un Docker exec LS, pues solo hago un LS. Es el mismo LS que había hecho antes al entrar. Mira, un comando interesante. Docker exec ID. Con este es como ejecutar mi comando ID en Linux. Me dice quién soy, ¿no? Os suena ese comando. Igual lo habéis dado en el módulo de mis tendis temas. Pues este comando va a ejecutar ID en el contenedor este. Con lo cual, este contenedor sí que es un contenedor que se lanza como root. Aunque luego lance el otro proceso con el otro usuario, este contenedor, a lo que comentabais, ¿todos los contenedores se ejecutan como root? No. Pero este, por ejemplo, sí. Y muchos sí, pero no todos. Vale. Eso es, tened en cuenta que a veces no tendréis disponible el comando y conocer y aprender de las imágenes que utilicéis. Yo ahora, por ejemplo, acabo de aprender que el NGNX no tiene ni netstat ni alguno, pero bueno, lo podemos meter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!